¡Vecinos de la calle Daniel Rodríguez llegaron a la municipalidad para hacer ver la preocupación a la autoridad con respecto a medidas de seguridad vehicular! Bueno, la reunión lo han hecho acá los amigos de Daniel Rodríguez, entonces me han invitado como vecino de ese sector, con linda con este caso siguiente. Y ha sido oportuno para hacerle llegar nuestras preocupaciones, nuestras preocupaciones como por ejemplo de la construcción que han hecho, de la pista nueva que han hecho, no le han hecho la caída necesaria, esto cuando llueve o cuando salga el agua se inunda ahí, esto es un laberinto. Entonces, no han puesto los rompemuebles que deben poner, tú sabes que esto es un sitio directo seguro o no, y los carros pasan a velocidad y hay niños que pasan por la salida ahí, como hoy más que está el parque ahí, entonces puede haber cualquier accidente. La gerencia municipal habría dado respuesta a los vecinos con relación a esta obra de mejoramiento que obedece al programa de reconstrucción con cambios. El gerente ha dicho que va a conversar con ellos porque le hemos conversado que hay una obra que la obra tiene que tener una garantía y si no está bien, pues que ellos lo traten de mejorar y ver. Y ahí parece que ha llegado ahí el contratista para conversar con ellos. ¿Has fijado algunos plazos? Bueno, nosotros hemos hablado con él, el gerente, y está el alcalde ahí, y después vamos a pedir una reunión con él para ver en qué han quedado. El señor Zapata espera que se supere estos inconvenientes y que esto no sea motivo de riesgo para todas las personas. Hemos dicho que ellos, antes de iniciar la obra, ellos han visto cómo está la obra, entonces ahí rompemos ellos, como cuando rompemos ellos, creo. Entonces ellos, al pensar que nosotros, los vecinos, les hemos dicho que tienen que ser igual, no lo han hecho, lo han hecho directo o más. Entonces, eso es lo que hemos venido a decir en este caso siguiente. Y otro caso es que la inclinación o las salidas que puede tener para la obra para evitar que se inunda, no, tampoco, no se ha hecho, que tomen las precauciones. ¿No se ha hecho ni siquiera la limpieza? Nada, nada. No se ha hecho ni siquiera.